Hola chavos, buenas tardes. Bienvenidos a la séptima clase remota, que corresponde a nuestra cuarta semana tomando clases de manera a distancia. Varios de ustedes, primero espero que hayan pasado unas buenas ocasiones, que se hayan podido relajar un poquito, que espero que no hayan salido y se hayan cuidado, pero que hayan estado en sus casas y hayan disfrutado todo lo que pueden disfrutar ahí. Muy pocos de ustedes han contestado o han comentado algo sobre cómo se sienten respecto al curso, entonces los invito nuevamente por favor a que varios de ustedes lo hagan para que sepan cómo se sienten, cómo estamos yendo, si el ritmo está bien, si estamos dejando mucho trabajo. La mayoría de esos, todos los que han dado opinión o todos los que han comentado algo han opinado unánimamente que la carga se le está haciendo muy pesada, no particularmente por la materia yo le estoy dando, sino porque en todas las materias parece que le están cargando más la mano, entonces pues por favor exprésense para que yo también sepa qué hacer y sepa cómo llevar el ritmo de trabajo del curso, porque el problema es que si no yo voy a seguirles cargando de trabajo como promedio plus avanza y esto se va a poner pesado para ustedes y pues yo no quiero estresarlas, ¿no? Entonces por favor exprésense lo más que puedan para que yo sepa cómo llevan todo. Bueno, hoy les voy a subir, bueno, en teoría quedan, sin contar esta clase, nos quedan 12 clases en principio. En teoría se debería de recorrer el semestre una semana que, pues porque generalmente la tradición de la facultad es que cuando hay paros que toman una cantidad suficiente de tiempo, se recorre el semestre, el tiempo que la facultad termine. Entonces en principio el plan o el rumor era que lo iban a recorrer una semana. Ahorita ya no han dicho nada porque se supone que pues entre el coronavirus y esto, pues el Consejo Técnico realmente está debatiendo qué va a pasar con esto. Entonces pues en principio no sabemos y pues yo no, mientras el Consejo Técnico no me diga nada, pues yo me voy a pegar a que quedan 12 semanas y obviamente lo que vamos a hacer es que pues en estas dos semanas les voy a dar lo que alcancemos a ver del temario y ya, pues lo que no alcanzamos a ver, pues ya ahí habrá quedado. O sea, nos vamos a alcanzar a ver prácticamente todo porque en realidad pues ya nos acabamos del temario. O sea, con lo que les he enseñado sobre cómo programar, pues prácticamente eso es todo el temario. O sea, realmente no hay nada más que tienen que aprender, lo demás son cosas de física y computacional con las que hoy vamos a empezar. Y entonces pues no tienen que preocuparse, o sea, vamos a alcanzar a ver todo lo que tenían que ver del temario bien. Bien, los temas optativos, pues a lo mejor ya no los vemos, pero pues esos eran optativos, no son trascendentes. Ya inclusive si después quieren que yo les enseñe o que los veamos, pues podríamos verlos de alguna u otra manera, pero a lo mejor ya no hacen clases, ¿no? Pero no se preocupen, o sea, ustedes van a alcanzar a ver todo lo que tenían que saber con este curso, ¿va? Pues bueno, pues espero que eso los mantenga tranquilos y ahorita vamos a empezar a tomar la clase, ¿no? Entonces, la clase de hoy y la clase de la clase siguiente van a tratarse de gráficas. Vamos a hacer gráficas en la computadora, vamos a hacer gráficas en particular de funciones, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a su navegador de preferencia, y por ejemplo buscan en Google, yo voy a buscar aquí en la barra Computer Graphics, y se van aquí a imágenes, pues les van a salir las imágenes muy impresionantes, ¿no? Les van a salir como esta clase de diseños, ¿no? O estos diseños de por acá, o esta clase de cosas. Entonces, esto es lo que normalmente le llaman gráficos por computadora, ¿no? O cosas todavía más impresionantes, ¿no? Como animaciones, o libros, o bla, 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 ¿sí? Entonces, el área, digamos, de la computación, este bonito fluido, ¿no? O sea, cosas de este estilo. Entonces, el área de la computación que se encarga de hacer, pues, gráficos de computadora, pues es muy amplio, ¿sí? O sea, es toda una rama de las ciencias de la computación, cómo hacer gráficos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero a cómo hacer gráficos? Pues miren, ustedes tienen ahorita en su computadora o en su celular, lo que tienen básicamente enfrente es una matriz de pixeles, ¿sí? Entonces, ¿qué es un pixel? Pues un pixel es un... como un rectangulito, como una unidad mínima, digamos. Un rectangulito de luz, que puede emitir luz en varios posibles colores. De hecho, no son tantos, son 2 a la 30... 2 a la 24 colores, ¿sí? O sea, cada pixel, en principio, debe poder hacer 2 a la... 24 colores, ¿sí? Que son 16 millones de colores, ¿sí? Entonces, pues, ustedes en sus computadoras tienen una matriz de esas cositas que pueden emitir 16 millones de colores. Y, pues, ahí están, ¿no? También con distancia de intensidad, de distintas maneras y bueno. Entonces, el área de la computación que se encarga de cómo encender eficientemente esos... Esa matriz de pixeles de sus pantallas y todo. O sea, de cómo realmente desde un lenguaje de programación irle mandando qué colores tiene que hacer, qué intensidad, por cuánto tiempo y todo eso. Esa área de los gráficos de computadora, pues, es un área, les digo, muy intensa. Es todo un área de las ciencias de la computación, ¿no? Y, pues, como ustedes sabrán, pues, obviamente tiene una aplicación como muy inmediata, ¿no? Además de las simulaciones de física, pues, si ustedes... Buscan también, por ejemplo, videogame... Apex 2020. Pues, los videojuegos son una área grandísima, ¿no? De cómo hacer dibujos y poner... Cómo iluminar los pinceles en la computadora, en 3D, con perspectiva, ¿no? Entonces, obviamente esta área que es impresionante y que tiene que hacerse, pues... Hay mucho estudio al respecto de cómo poner gráficos de manera buena en la computadora, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ustedes juegan Halo, cuando juegan cualquier videojuego, pues... Son gráficos no solo muy impresionantes, ¿no? O sea, la computadora todo el tiempo tiene que estar actualizando los pixeles que hay. Los pixeles todo el tiempo tienen que cambiar. Y lo tiene que hacer rápido, ¿sí? O sea, el saber qué colores tiene que poner aquí, con qué intensidad, sí. Pues lo tiene que hacer a veces varias veces por segundo y lo tiene que hacer de manera muy, muy rápida, ¿sí? Entonces, bueno. Eso es todo un área de la computación. Y cómo hacer eso de manera eficiente es muy complicado, ¿sí? Es un área muy compleja. O sea, yo no les voy a enseñar a hacer propiamente gráficos de computadora, ¿sí? Es muy complicado, realmente. O sea, podríamos hacer un curso completo de gráficos de computadora y les podrían saber muchas más cosas de las que saben ahorita de cómo programar, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a enseñar, pues, es la parte de gráficos de computadora, digamos, que le corresponde saber a alguien de ciencia, ¿no? Que, ¿qué es lo que necesita visualizar alguien de ciencia en la computadora? Pues no los videojuegos, sino datos, ¿no? Ustedes lo que más van a tener que hacer es visualización de datos, ¿no? Ustedes van a tener que hacer en su mayoría, pues, cosas como estas, ¿no? Este, bueno, más o menos así, ¿no? Histogramas, ¿no? Distribuciones, series de tiempos, señales que, por ejemplo, comentaban que estaban en sus laboratorios, este, funciones, ¿no? Bla, bla, bla. Toda esa clase de objetos, pues, ustedes los tienen que ver y que poner y que hacer, ¿no? Seguramente ya esas clases de laboratorio les han pedido que lo hagan y les han enseñado algunas cosas rudimentarias al respecto, pero, al menos en mi experiencia en las clases de laboratorio en la facultad, ese enseñamiento fue muy pobre, ¿no? Fue muy pobre por no decir que estuvo de la chingada y que no sirvió de absolutamente nada y fue una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, espero que si ustedes les enseñen algo así en sus laboratorios, no se una pérdida de tiempo. Y, igual, lo que les voy a enseñar ahorita en la... a cómo hacerlo en la compu, pues, no va a ser para nada una pérdida de tiempo, ¿sí? Va a ser algo bastante valioso. Entonces, bueno, en el video pasado les había pedido, donde solucionamos la tarea 4, donde hicimos otras cosas, les había pedido que se descargaran las librerías, dos librerías de Python y de Julia, que, bueno, vamos a tomarlas aquí otra vez. La librería de Python se llama matplotlib y la librería de Julia se llama plot. Entonces, estas son las dos páginas principales de la librería, tanto de Julia como de Python, ¿sí? Y, bueno, es muy importante que se empiecen a acostumbrar a entrar a las páginas de las librerías y buscar como información sobre las funciones y sobre cómo usar los comandos de la librería, porque, pues, yo no puedo enseñarles todo, ¿saben? O sea, aunque les enseñe mucho sobre cómo usar la librería, pues, no les puedo enseñar realmente todo. Siempre va a haber cosas que se me van a escapar. Y, además, las librerías se actualizan, ¿sí? Las librerías todo el tiempo cambian. Si vamos aquí, se llama plotlib, versión 3.2.1, ¿sí? Y antes había otras versiones y van a seguir actualizando, entonces las cosas pueden cambiar, ¿sí? Es posible que cosas de la librería cambien. Entonces, más que aprenderse de morio a lo que yo les enseñe, espérense a que, bueno, se acostumbrense a buscar aquí la información sobre cómo graficar, sobre cómo hacer las cosas que necesitan, porque, pues, puede cambiar, ¿no? Igual, Plots, de hecho, bueno, Plots es una librería muy fea de Julia. Miren, aquí les enseñé cómo hacer GIFs muy rápido y bla. Plots es una librería muy fea, porque cuando yo la empecé a usar hace por ahí de 3, 4 años, creo que 3 años, 2, 3 años y medio, pues no estaba muy bien documentada, ¿no? Todo esto que vemos aquí en esta página sobre cómo usar la librería y todo, es algo que se llama documentación, ¿sí? El código, por lo general, o cuando la gente escribe código que van a usar otras personas, pues como les había mostrado yo, pues lo que hacen luego es ponerle comentarios y cosas así, pero cuando obviamente un comentario no es suficiente o cuando tienes un programa muy grande que ya no corresponde 20 líneas, sino 100,000 líneas, pues ya no conviene que la gente esté ahí en tus 100,000 líneas leyendo comentarios, ¿no? Entonces lo que hacen es hacer algo como esto, una página web donde viene la información sobre cómo correr las funciones, ¿no? Donde puedes buscar y bla, 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 ¿no? Entonces hay gente que obviamente se dedica a poner como estas funciones y a investigar y hacer todo, todo el drama para que la gente pueda hacerlo, ¿sí? Y, bueno, pues ese es todo el ejemplo, o sea, la documentación es muy común, todos los códigos o cualquier proyecto de código descende y que valga la pena usar va a tener documentación de este estilo. No es tan complicado como parece hacer una página web, pero bueno, eso ya será para otro momento. Y, bueno, y solo por último, antes de que ya empecemos a tomar otra vez la clase, les quiero mostrar un poco algo sobre, bueno, sobre visualización de datos, ¿sí? O sea, hay libros y libros y libros y libros y si buscamos en Google Data Visualization, hay infinidad de tutoriales sobre qué colores usar, cómo usarlos, bla, 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 muchos cursos, ¿sí? Y sobre todo en todos lados siempre les van a mencionar lo relevante que es usar visualizaciones de datos buenos, ¿sí? O sea, lo relevante que es realmente tener cosas que sirvan bastante bien y que ustedes puedan replicar, ¿sí? Que ustedes puedan explicar bien, que la gente pueda entenderse en mucha explicación, o sea, es muy, muy relevante que ustedes puedan realmente hacer visualizaciones de datos de calidad, ¿sí? Muy valios. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Pues, miren, les voy a dar un ejemplo muy bonito. Ustedes deben de conocer que los journals más importantes en física se agrupan en un grupo que se llama Physical Review. Sí, existen los Physical Review Journals. Entonces, en los Physical Review, pues, existen, se dividen en varios y hay mucha información y son los, bueno, son los journals, digamos, o las revistas de la Sociedad Americana de Física, miren, aquí están todos listados, el Review Letters, que es el más prestigioso, el Review X, que es para cosas largas, Review A, B, C, D y E, que están separados por áreas, Reviews of Modern Physics, bla, 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 ¿sí? Entonces, es muy, este es el journal más prestigioso y este, como el journal más prestigioso que es, hace un concurso o tiene una sección de algo en particular que es, se llama Kaleidoscope. ¿Sí? Y se meten aquí en Kaleidoscope, los están separados por journal, ¿no? Para el Física Review A, para el E, para el... Ustedes se meten, lo que van a encontrar son gráficas, ¿sí? Los Kaleidoscopes son selecciones que hacen estos cuates de las gráficas más bonitas que salen en todas las publicaciones de la revista, ¿sí? Entonces, pues, hasta aquí se nota que hacer gráficas bonitas, pues, tiene un impacto, no solo para que te reproduzca, para que te, te, pues, te pongan en la página del Kaleidoscope, sino porque, pues, seguramente el hecho de que las gráficas sean buenas y bonitas y atractivas y llamativas y claras, hace que la gente realmente, y bueno, y estéticas, claramente, dándole el significado que quieran a esta palabra, hacen que, pues, los artículos a veces se han aceptado, ¿sí? Puede ser determinante a veces que esté en una gráfica atractiva o que su trabajo no es tan bueno, pues, puede que lo acepten, nada más que se ve bonito, es una triste realidad, pero así sucede, ¿no? Entonces, bueno, así de importante es la visualización de datos. Para que aprendan, entonces, como es importante, pues, vamos a enseñarles a ustedes a hacer gráficas bonitas de cero, prácticamente, ¿no? Ya, pues, era el de habla. Bueno, aquí en mi PowerShell, y pues, vamos a usar el juguete nuevo, que era el JupyterLab, ¿no? Ahora no estoy aquí en la carpeta del cursor, voy a cambiar a la carpeta del cursor, que es clase algo como, y ya están en la carpeta del curso, voy a lanzar el JupyterLab. Ahí está, JupyterLab. Entonces, nos tenemos que esperar, porque Windows es tardada, pero, espero que pronto salga. Entonces, ahí estoy. Ya estoy en JupyterLab, y, bueno, pues, si me voy aquí, aquí está el launcher, le pico aquí en la carpeta, ya están todos los archivos. Aquí hay menos archivos, porque, pues, justamente no... esta es una carpeta donde no tengo todos los archivos anteriores, pero no importa, ustedes lo deben de tener. Bueno, aquí está, y voy a lanzar un notebook nuevo, ¿no? Voy a lanzar... Vamos a empezar el tutorial en Python, entonces voy a lanzarlo para acá. Entonces voy a crear un notebook nuevo, y vamos a añadirle primero un título, ¿no? Entonces voy a convertir esta celda en una celda de margen, y voy a escribir, ¿no? La clase D va a ser dedicada a gráficos. La clase remota 7, dedicada a gráficos de... Gráficas en... Gráficas en R2, ¿sí? En toda la clase D la vamos a dedicar a clases... a gráficas en R2, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar ahorita trabajando en Python. Entonces, bueno, para trabajar con las librerías de Python, o para usar la librería de matplotlib de Python, pues lo primero que tengo que hacer es importarla, ¿sí? Entonces, para importar esa librería, pues tengo que hacer la palabra mágica import espacio matplotlib punto solo un punto, pyplot aspl. ¿Sí? Y además de importar esta librería, voy a importar también la librería con la que ya hemos trabajado para cosas de matemáticas, porque, bueno, como vamos a hacer gráficas, pues vamos a hacer gráficas primordialmente de cosas de matemáticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la librería de cosas de matemáticas que a mí me interesa usar? Pues la librería no misma. Entonces, estas dos y una tercera que les voy a enseñar en una clase adelante son las únicas librerías que vamos a usar en el curso, entonces es importante que se acostumbren ya a que siempre las pongamos en nuestro código y se aprenden muy bien estos comandos dos de import as, ¿no? Entonces, ¿qué significa el import as? O sea, con esta palabra de matplotlib punto pyplot señalo cuál es la librería que voy a importar y as significa que todas las funciones y todas las cosas que estén aquí adentro me las descargue y puedo acceder a ellas en una cosa que está ahí bajo el nombre np, ¿sí? ¿Por qué bajo el nombre np? Pues porque luego puede pasar que haya funciones de aquí que también existen en Python o que yo también define de alguna otra manera y yo quiera distinguir la función que está en numpy de la función que está afuera. Entonces, con el prefijo np, o sea, este as indica que todo lo que está aquí lo voy a acceder con un prefijo np, que todo lo que está aquí lo voy a acceder con un prefijo plt. Con este prefijo distingo entre funciones que yo hago y funciones que están aquí dentro del código. ¿Sí? O que están dentro de esta librería. Otra cosa que a lo mejor les puede surgir la duda de por qué es ¿por qué este punto aquí entre el matplotlib y el pipelot? Bueno, lo que pasa es que matplotlib en realidad es una librería muy grande, ¿sí? Muy, muy, muy grande. Entonces, como está tan grande es una librería que se divide en sublibrerías, ¿sí? Entonces, yo no voy a usar todo matplotlib, digamos, es la librería principal pero yo voy a usar la sublibrería que se llama pipel, ¿sí? que es el cacho chiquito que a mí me interesa usar para hacer gráficas en R2. NumPy también es una librería grande que también se divide en sublibrerías pero por lo general si usamos casi todo de NumPy entonces me interesa jalarlo completo, ¿sí? de NumPy, ¿sí? como si me interesa solo jalaramos su pedazo más plus bien, ¿sí? Entonces, bueno, así es como yo voy a definir esta cosa. Entonces, bueno, voy a darle Shift-Enter acuérdense acuérdense que con Shift-Enter o con este botoncito de aquí se corre la celda de código que está aquí y este número que está dentro de los corchetes aquí en el notebook me indica el orden en el que se ejecutó esto, ¿no? Esta fue la primera celda de código que se ejecutó se ejecutó en el lugar 1, ¿no? Entonces, bueno, ya se ejecutó y ya puedo acceder aquí a las funciones de Math.Dip y de NumPy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, con NumPy, pues, por si no se acordaban un recuérdito, pues, hay muchas funciones que ya habíamos explorado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir como X es, pues, bueno, existe esta función llamada np.linspace que si yo le daba, por ejemplo, el valor cero, el valor uno y le daba el diez. ¿Qué me regresaba? Pues, me regresaba un array de NumPy que ya habíamos platicado también que estas cosas de los arrays de NumPy me regresa un array de NumPy que contiene el cero, el 0.111, 0.222, 0.333, que este es el 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, etc., 8 novenos, 9 novenos, hacia uno, que, ¿qué hace? Pues, me divide del 0 a 1 en 10 subintervalos igualmente espaciados, ¿no? Del 0 al, o sea, 10 subintervalos entre este y este cacho igualmente espaciados, ¿no? Hace una partición regular, ¿no? Lo que en cálculo conocían como una partición regular del intervalo 0 a 1 en 10 subintervalos, ¿no? y me lo regresa no como una lista, ¿sí? Me regresa un type, si le pido, si le pregunto a Python cuál es el tipo de esta cosa, me lo regresa como un ndarray, ¿sí? De, de justamente, de NumPy, ¿sí? Recuerden que este numpy array, pues, o este array de NumPy es una cosa distinta a las listas de, de, de Python, ¿sí? Yo le pregunto si el tipo de esta cosa es una lista, Python me va a decir que eso es falso, ¿sí? No es cierto que esta cosa sea una lista, es una cosa distinta. Entonces, acuérdense muy bien que NumPy era una extensión o tenía tipos que nos permitían, pues, extender los tipos nativos de Python y, pues, que nos permitían hacer cosas como hacer arreglos, ¿no? O sea, esta cosa es un arreglo de flotantes y acuérdense que como los arreglos, como los definimos teóricamente, pues, nos impide realmente que, haya objetos del tipo distinto, ¿sí? En esta cosa de aquí. Entonces, bueno, pues, esta va a ser la clase básicamente solamente sobre gráficas en R2 y, bueno, las gráficas en R2 se manejan muy sencillas, ¿sí? Entonces, voy a definir yo aquí como x una cosa que va a ser np.Linspace del 0 a 1 en 10, ¿sí? Entonces, x va, la variable xs va a guardar esta lista de puntos, o sea, de los extremos de los subintervalos en los que se divide el 0 a 1, ¿sí? Y pues, ya habíamos visto que yo podía hacer un arreglo de yes que tuviera una función evaluada en esos puntos, ¿no? O que yo podía construir, por ejemplo, yes como x for x sin x, ¿sí? ¿Qué quería decir esta sintaxis? Acuérdense que esta sintaxis es la sintaxis de la comprensión de arreglos o la comprensión de listas, ¿sí? En este caso de listas. Lo que aquí ya lo estoy diciendo es que y va a ser la lista de Python, o sea, no un arreglo de nonpy, una lista de Python que contiene todos los elementos x, que x tal que x está en x de aquí, ¿no? O sea, en notación matemática, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo x, pues es indirectamente el 0, el 1 noveno, el 8 noveno y el 1 y yo, pues simplemente estoy definiendo las y como todos los x tales que x está en ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo, yo, esos puntos, pues ya están ahí, ¿no? Entonces, estas dos son dos objetos agrupados, ¿no? Esto es una lista de nonpy, esto es un, perdón, esto es una lista de Python, este es un arreglo de nonpy y los dos son listas en esencia, ¿no? O son colecciones que agrupan cosas, son objetos iterables, ¿no? Entonces, yo puedo, pues, conocer su longitud, ¿no? Por ejemplo, longitud de x es 10, ¿no? La longitud de y es ¿qué pasa si? Esto no está ejecutado, ya lo ejecuté, la longitud de y es 10, ¿sí? Entonces, pues ya, o sea, desde aquí ya conozco que x y y tienen la misma longitud, entonces, pues yo podría pensar en que, en definir todas las parejas de la forma x y y, ¿sí? ¿Se me explica? O sea, existen, a cada x y y le puedo asociar el correspondiente y de acá, ¿sí? O sea, al que está en el lugar cero de acá le asigno al lugar uno de acá, digo, el lugar cero de acá y en el uno de acá le asigno al uno de acá, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo yo hago una gráfica? Donde esta lista de x es, me represente los valores en el eje x de unos puntos y esta lista de y es, me represente los valores en el eje y de unos puntos, ¿sí? Pues eso es muy fácil, hay que usar matplotlib, ¿sí? Entonces, lo primero para usar matplotlib es que tenemos que crear algo donde hacer nuestra gráfica, ¿sí? Tenemos que crear un objeto donde vamos a meter nuestros puntos que queremos graficar, ¿sí? Entonces, ese objeto aquí se llama, se crea con una función que se llama figura, ¿sí? Si yo hago plt.fig, figure, abro paréntesis y cierro paréntesis, cuando ya hago eso, miren, aquí ven que me regresa, figure, size, no sé qué, con 0 access, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? Este comando de plt.figure lo que está haciendo dentro de matplotlib es justamente decirle inicializa una figura, ¿sí? Inicializa algo hueco donde vaya a meter, donde yo voy a poder graficar puntos, donde yo voy a poder hacer mis cosas, ¿sí? Eso es lo que significa el plt.figure, ¿sí? Y de hecho yo se lo puedo asignar hasta una variable, ¿sí? Yo puedo hacer que mi figura, yo puedo decir que fig va a ser igual a plt.fig, ¿no? Si nos preguntamos aquí cuál es el tipo de fig, aquí nos va a decir que el tipo de fig es una matplotlib .figure .figure, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? Pero aquí ya nos está diciendo que es una figura y que está dentro de matplotlib, ¿sí? Ok, entonces, lo primero que yo hago aquí es definir una figura, definir una cosa donde yo voy a meter mis puntos. Ahora, ¿cómo yo grafico esos puntos dentro de mi figura? Pues es muy fácil, para decirle que yo quiero hacer una gráfica donde solo me ponga los puntos, donde solo me haga los puntos correspondientes a las x y a las y existe una función que se llama scatter que está dentro de matplotlib entonces yo hago plt.scatter ¿sí? Abro paréntesis y cierro paréntesis y dentro de eso le pongo aquí x coma y y ya lo que le estoy diciendo aquí es dentro de esta figura o sea una vez que déjame aclarar la figura todo lo que hago después de gráficas se va a meter a esta figura ¿sí? dentro de esta figura le estoy diciendo graficame los puntos de las x de estas x y de estas y y si yo quiero que me enseñe lo que hay en esta figura tengo que usar un comando que se llama plt.show abre paréntesis y cierra paréntesis ¿sí? entonces a ver voy a activar aquí que se vean las líneas de código para poder explicarlo mejor entonces a ver ¿qué estoy haciendo en la línea 1? inicializo mi figura inicializo una figura así aplico mis puntos y enseño gráfico ¿sí? entonces voy a correr esta línea ¿sí? voy a eliminar esta línea que está acá perdón delete cells voy a borrar esto también acuérdense que para añadir celdas lo pueden hacer desde aquí que les dice añadir celdas o lo pueden hacer aquí con el botón de más nada más que añadir las borras ¿no? entonces ya que tengo esta cosa aquí le doy shift enter y aquí está me enseña en automático mi figura ¿no? entonces como ven pues ¿quiénes son los puntos de mis X? son el 0 el 9 etc y las Y son los X hasta el que X esté en X ¿no? en este conjunto X entonces esta función o estos puntos que van solo son el 0 0 el 0 1 noveno perdón el 1 noveno 1 noveno el 2 noveno 2 novenos el 3 novenos 3 novenos bla 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 así el 8 novenos 8 novenos y el 1 1 y con el plt.scatter solo me enseña los puntos solo me ponen las bolitas ¿qué más puedo hacer yo con esta gráfica o cómo más puedo modificarlo bueno entonces hay varias cosas que antes de que modifiquemos que les quiero aclarar la primera es ¿qué pasa si yo a esta función de plt.scatter le doy cosas que no son de la misma longitud por ejemplo voy a definir una x igual a nuevamente link space de bueno np.link space de 0,1 y ahora le voy a poner 21 subintervalos ¿no? o 20 puntos acuérdense que el número de subintervalos que va aquí es igual al número de puntos menos 1 ¿sí? pero el número de puntos es más 1 entonces ya tengo eso ahí ahora yo voy a obtener una y que sea normalmente el link space pero que entre 0 y 1 pero que no tenga 21 puntos ¿sí? que tenga 20 entonces ahora sí si me fijo en la longitud de x y si me fijo en la longitud de y x tiene longitud 21 y y tiene longitud 20 ¿no? entonces ¿qué pasa? si yo intento hacer plt.figure si yo intento hacer fig igual a plt.figure si yo intento hacer plt.scatter y si yo intento hacer plt.show ¿sí? me manda lo que dice value error ¿no? me dice plt lo primero que me dice es que está en esta línea en la línea de scatter entonces conforme empiezo a ver más y más aquí se dan cuenta que los errores o los mensajes de errores que nos empieza a mandar python se vuelven muy largos ¿no? antes antes los mensajes de errores solo eran esta cosa y ya pero ahora como ven se hace largo el error ¿por qué se hace largo el error? pues porque ahora el error porque ahora cuando yo intento correr esto como esta función está dentro de una librería mi computadora busca el archivo de la librería donde está esta función que se llama scatter ¿no? ya se ve que está aquí en matplotlib en pyplot.py se encuentra que está aquí en scatter está en esta línea de ese archivo y luego ese archivo a su vez llama otro archivo que es este de init.py y nos enseña aquí varias cosas y este a su vez llama otro archivo que es el de acá que a su vez llama otro archivo y aquí es donde nos dice que hay un error y aquí se hace para el error entonces cuando usamos librerías y usamos funciones que están dentro de librerías empieza a pasar esto de que los errores se empiezan a ser muy grandes se vuelve muy difícil leerlos entonces lo que debería y se tienen que ir hasta el final a que les diga cuál es el error entonces aquí nos dice que es un error de valor o un value error y si nos vamos hasta abajo aquí dice value error x and y must be the same size entonces que es lo que pasa pues justo que las x y las y no son del mismo tamaño no las puede graficar porque justamente no saben del mismo tamaño y no entiende como graficar si yo aquí en lugar de 20 le regreso a 21 cambia corro la celda para que se actualicen las variables y cambie su valor y ahora intento correr el código de la gráfica otra vez ahora si me lo grafica si ya nadie le rosa entonces no me puede enseñar gráficas donde no entiende como está hecho esto si o sea el lenguaje digamos no me puede enseñar gráficas donde no son iguales los puntos de x y los de y si entonces a ver ahora viene la parte digamos interesante o bonita que más podría yo hacer con esta gráfica pues hay muchas cosas que me gustaría hacerle en primer lugar pensando solo en la gráfica ahorita no en elementos externos de declaración nada por ejemplo me gustaría a lo mejor cambiarle el color si como le cambio el color a esta gráfica pues bueno para cambiarle el color tengo que en primer lugar estas gráficas que estoy generando ahorita no son gráficas que podría llamar gráficas dinámicas digamos que quiero decir en cuanto yo hago este comando de plt.show todo lo que le dije que me graficara me lo grafica si y me lo grafica ya como está aquí si y ya que me lo grafica yo ya no le puedo mover nada a este objeto esto es un objeto fijo en la computadora es un objeto estático digamos si hay programas para hacer gráficas digamos dinámicas eso es mucho más sofisticado y no lo vamos a ver en un curso pero o sea por ejemplo esas gráficas que ven en páginas web y así donde pone el mouse y aquí les aparece un mensajito y cosas así o cambian de color cuando le pasan se pueden hacer y se pueden hacer también desde python solo que es muy complicado o bueno es más complicado y no es el objetivo del curso ser gráficas interactivas pero bueno esta librería es estática les digo en cuanto hacen algo ya ahí se quedó y no lo pueden mover entonces por ejemplo ¿cómo le puedo cambiar el color? pues esta cosa tiene un argumento que se llama color color equals y aquí yo le puedo especificar cuál es el color ¿sí? ¿cómo le puedo especificar cuál es el color? pues usando los nombres de los colores en inglés si yo le digo que el color sea black ahora las bolitas van a ser negras si yo le pongo que el color sea por ejemplo green va a ser esto ¿sí? ahora ¿cómo sabían cómo pueden saber o cómo uno aprende que escribiendo aquí color igual a algo es como les cambia el color? pues porque si ustedes se van aquí a internet y buscan matplotlib pyplot scatter lo primero que les aparece es esta página que dice matplotlib.pyplot.scatter ¿sí? de la documentación de la librería y ustedes se van ahí van a ver que aquí les dice viene la función y viene su sintaxis ¿sí? lo primero que está aquí es su sintaxis o sea todo lo que le pueden decir a la función de cómo quieren que sea ¿sí? entonces aquí les dice no pues la función scatter lo primero que toma es una x y una y ¿quiénes son esas x y esas y? pues aquí dice parámetros x,y dos puntos escalar o array like ¿no? o sea cosas que sean arreglos o listas que sean shape n o sea que sean del mismo tamaño y aquí ¿qué le dice que es eso? las posiciones de los datos ¿sí? luego ¿cuál es el siguiente argumento? ese ese scalar o array like ¿no? de marker size ¿qué es el marker? el marker es esta bolita que ven aquí ¿sí? el marker es el marcador es esta bolita que les grafica entonces con s igual a algo les especifican el tamaño de qué tan grande que es el marcador ¿sí? con c aquí dice especifican el color ¿no? es el color de los marcadores ¿cuántos valores tienen? ¿sí? y pues justamente aquí les dice puede ser un color en formato de cadena puede ser una secuencia de colores de longitud de n ¿por qué? pues porque si ustedes quieren que cada punto sea de color distinto se puede hacer ¿sí? pueden darle pueden darle aquí en lugar de un color una lista de n colores y cada color va a ser distinto ¿sí? ahorita vamos a hacer este ejemplo o un arreglo 2D en el cual le van a dar los valores en RGB ¿sí? ¿qué es el RGB? RGB el RGB es esto que ven aquí ustedes ¿sí? es son cuatro perdón tres enteros de ocho bits donde el valor más alto es dos a la ocho que es 256 tres enteros de ocho bits que especifican la cantidad de rojo de verde y de azul que componen un color ¿sí? ¿cuántos colores se puede hacer con esto? pues aquí pueden hacer dos a la ocho y aquí dos a la ocho y aquí dos a la ocho posibilidades pues multiplicadas les dan dos a la ocho por dos a la ocho por dos a la ocho dos a la veinticuatro ¿sí? el esquema de color RGB es el esquema más utilizado ¿sí? entonces por ejemplo supongamos que ustedes se buscan aquí en esta página un color bonito ¿no? vamos a poner que me gusta me gustan mucho los colores morados entonces voy a agarrarme este color morado ¿no? entonces aquí me dice cuánto vale en R cuánto vale en B en G y en cuánto vale en B ¿sí? y me da este codiguito raro entonces si yo quiero justamente aquí dice que yo le puedo dar el RGB ¿sí? entonces vamos a darle justamente el RGB de colores ya sea como esto o esto que está acá son los números de aquí pero en hexadecimal ¿sí? en hexadecimal como ustedes recordarán aquí podemos tener 2 a la 4 y 2 a la 4 que junto multiplicados 2 me dan 2 a la 8 entonces cada una de estas cifras en hexadecimal representa las 2 a la 8 posibilidad ¿no? entonces si yo quiero darle un color a esto en RGB pues simplemente ¿qué tengo que hacer? copio esto que está aquí y aquí en color en lugar de darle green le doy porcentaje o bueno signo de hashtag esta cosa ¿sí? como ven no me regresó el color exactamente que quería porque cambió pero a ver lo voy a regresar aquí está ¿no? así lo copio lo pego y ya está el color que me interesa ¿sí? ahora el otro parámetro este esto es que escribía color aunque aquí viene abreviado como C pero pueden usar también este nombre completo vamos a utilizar nombre abreviado ¿no? nombre S también lo pueden hacer ¿no? si pongo por ejemplo S igual a 10 se hicieron más chiquitos ¿sí? los puntos si ahora por ejemplo yo le pongo S igual a 40 se hicieron más grandes ¿no? si le pongo por ejemplo S igual a 60 cada vez son más grandes ¿sí? entonces bueno con esta función de scatter lo que van haciendo es hacer esto ir poniendo puntitos o hacer bolitos ¿no? ¿qué otro parámetro bonito tiene la función scatter? pues aquí como verán tiene mil parámetros para que hagan gráficas pues preciosas y muy interesantes ¿no? pero una de las más padres que tiene es esta de marker ¿sí? entonces esta de marker es una propiedad que les dice qué clase de forma quieren que tengan los puntos ¿sí? o sea aquí la forma es un círculo digamos pero puede que no quieran que sea un círculo entonces si se dan aquí en markers en esta cosa que les da que es un link les abre esta página ¿sí? y aquí les explican todos los posibles marcadores que pueden utilizar ¿no? aquí está cómo lo describe el lenguaje y el símbolo que les va a poner ¿no? entonces por ejemplo si quieren un triángulo hacia abajo lo describen con la letra B y para decirle que yo quiero que esté teóyendo hacia abajo utilizo este este argumento de marker entonces si yo quiero que el marker sea este triángulo hacia abajo pues simplemente me voy aquí a mi función y le pongo ¿sí? y ya quedó ahora por ejemplo nosotros podemos utilizar esto para graficar una función pues sí o sea aquí estamos graficando la función identidad ¿no? ya les enseñé cómo generar aquí los puntos con esto de definir las x y definir las y y bla bla pero ¿qué pasa? yo quiero hacer una función más complicada ¿no? vamos a poner que yo defino como las x nuevamente un lean space ahora voy a hacerle igual que 0 y 1 y voy a ponerle 10 puntos y ya quiero que mis y ya no sean solamente los x sino ahora quiero que sea el seno ¿sí? de x y ni siquiera de x nada más ¿no? del seno de 2 por pi bueno nos vamos a hacer lo fácil ¿sí? vamos a hacer que aquí el lean space sea entre 2 y pi entre 0 y 2 pi más bien quiero que me dé el lean space entre 0 y 2 pi de 10 puntos y que mis y van a ser pues el seno de eso para las x en x ¿sí? entonces defino mi figura le pido que me haga scatter de los puntos y que me lo enseñe ¿sí? y ya y como ven pues si me hace la gráfica de los puntos ¿sí? pero son muy pocos puntos en realidad o sea esto no me representa realmente la gráfica de la función se ve muy discontinua ¿no? o sea yo lo que quiero es la curva completa la función continua digamos entonces ¿qué puedo hacer para que me ve la función continua? pues en principio lo que puedo hacer es ponerle más puntos ¿sí? por ejemplo que aquí en lugar de que me haga 10 que me haga 100 ya si me hace 100 la gráfica ya se ve mucho más continua pero no se ve completamente continua ¿sí? aquí sigue habiendo huecos sigue habiendo huecos por acá de cómo es la función entonces ¿qué puedo hacer? pues podría nuevamente intentar añadirle muchos más puntos ¿sí? ¿por qué eso es mala idea? ¿por qué es mala idea? pues porque si yo le pido que me añada más puntos los va a tener que generar tanto en x como en y y eso implica hacer más memoria y hacer más cálculos y en general es todo más complicado que haya más puntos ¿sí? lo que comúnmente se hace para graficar funciones o para graficar curvas continuas es no utilizar esta función que está aquí de scatter ¿sí? que scatter les grafica los puntos como bolita ¿sí? se utiliza otra función ¿qué función se utiliza? se las voy a mostrar aquí abajo voy a copiar este código voy a seleccionar copio lo pego aquí con control v o comand o comand v dependiendo de esa plataforma y en lugar de hacer la función scatter voy a utilizar una función que se llama plot ay ya ven que bonito se ve aquí si parece una curva continua ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre la función scatter y la función plot? vamos a hacer la prueba voy a quitarle aquí que sean los 10 puntos ya que ya no se ve en puntos sino que sean 10 ah aquí ya no se ve tan continua la curva aquí si ya se ve mucho más punteguda ¿por qué se ve mucho más punteguda? pues bueno la diferencia entre las dos funciones es que scatter lo que hace es que les grafica esto de acá vamos a regresar aquí a la que tenía después scatter lo único que hace es en las posiciones x en el x y en los x y y en los y y les pone esta bolita y ya después se va a la siguiente x y y y les pone la otra bolita y ya y así se va yendo por todos va iterando sobre esto y les va a poner las posiciones las bolitas y se acabó ¿qué hace la función plot? bueno la función plot no hace solamente eso la función plot lo que va haciendo es ir trazando segmentos de recta ¿sí? la función plot se para aquí en el x es 0 y en el y es 0 ¿no? o sea no pues el x es 0 y el y es 0 es este de aquí ¿no? entonces me voy a parar acá ya que estoy acá parado me voy a ir en un segmento de recta al x 1 y al y 1 ¿sí? luego ya que estoy acá me voy a ir al siguiente al x es 2 y 2 en otro segmento de recta y así y se va recorriendo todo todas estas dos listas en el orden que tienen o sea de manera ordenada como segmentos de recta por segmentos de recta ¿sí? y lo que nos regresa pues al final es eso como una curva que nos regresa los puntos interpolados con rectas nos regresa los puntos que yo les di aquí unidos por rectas sin que nos ponga nada dentro de los sin que nos ponga ninguna bolita en los puntos ¿sí? entonces en ese sentido esta función es mucho mejor esta función de plot es mucho mejor para hacer funciones porque aquí si nos dibuja una curva ¿sí? la curva que une los segmentos de recta la curva de estos puntos unidos por segmentos de recta ¿sí? ahora en principio solo nos hace rectas esta función ¿sí? ¿cómo le hacemos para que para que estas funciones pues se vean como curvas? pues aquí es donde utilizamos el truco que les mencionaba anteriormente de aquí si hacer muchos puntos ¿sí? aquí sí que aunque ustedes hagan por ejemplo 50 puntos ya se ve muy uniforme esto ya se ve muy suavizado ¿sí? y bueno ¿y por qué entre más puntos pongamos la función se ve más como una curva? pues esto tiene que ver realmente con que estas funciones son derivables ¿sí? o sea en cálculo lo que vemos es que como son derivables en cada punto pues existe una recta que la aproxima y entre más precisa esa recta pues más se aproxima una curva bonita digamos entonces entre más puntos añadimos más precisa esa es la recta que aproxima la función localmente y la vuelve la curva que es ¿sí? entonces con funciones derivables que son la mayoría de funciones que vamos a graficar basta con añadir más puntos para que la función se vuelva muy bonita ¿sí? muy uniforme o sea y ya eso es todo lo que tenemos que hacer entonces plot hace esta clase de cosas ¿sí? ahora viene nuevamente el ejemplo estrella ¿sí? ¿qué clase de cosas puedo hacer yo con plot? pues también puedo cambiarle el color puedo ponerle la hexa negra puedo hacer otras cosas como cambiarle el grueso de la línea ¿no? existe un argumento que se llama line width que para los que no sepan inglés significa literalmente grueso de línea o ancho de línea yo le voy a poner por ejemplo aquí 4 y ahora me regreso una curva mucho más gruesa ¿no? existe este argumento que se llama line style donde yo le puedo especificar como quiero la recta ¿no? a lo mejor yo no quiero que sea continua a lo mejor yo quiero una recta con puntitos si yo le pongo aquí line style dos puntos regresa una recta así ¿no? ¿dónde puedo conocer todos los parámetros que yo le puedo poner aquí a la función plot para que se vea bonita? nuevamente se van aquí a google y ponen matplotlib piplot plot el primer resultado es la documentación de matplotlib y aquí les dice la función plot ¿no? la sintaxis que tiene y bla 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 entonces ¿cuáles son los argumentos? pues x y y que son las cosas que tenemos que graficar q que ser fmt bla bla y aquí les viene una lista de todos los argumentos que le pueden poner está este argumento de line style o line width les dice que line width tiene que ser una cosa flotante o sea line width tiene que ser un número por ejemplo puede ser 3.14 24 etc etc les dice que line style tiene que estar en esta lista o en este conjunto por ejemplo está aquí si alcanzan a ver pues hay un line style que es un guión dos guiones bla 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 vamos a ver esto y vienen muchos otros pues argumentos que pueden utilizar para graficar bonito esta función ¿si? entonces por ejemplo ¿qué podemos hacer ahora con esto? pues podemos por ejemplo graficar en la misma gráfica o hacer en la misma gráfica una figura que tenga tanto los puntos con scatter como los puntos con plot ¿si? entonces yo inicializo una figura vacía hago plt.scatter.x.y hago plt.plot.x.y vamos a distinguirlas con colores ¿no? que aquí las colitas sean de color black que aquí las colitas sean de color green digo la recta de color green y que me la enseñe ¿no? y como ven me enseña ambas cosas ¿si? me enseña tanto la función plot que hace la curva continua como la función scatter ¿si? que hace la curva separada ahora por ejemplo existe un parámetro en estas gráficas que tiene que ver con que bueno ya yo escogí el color que quería ¿no? pero ahora yo quisiera escoger la transparencia ¿si? entonces la transparencia de qué tan translúcidos son estos colores se escoge con un parámetro que se llama alpha ¿si? entonces ustedes le dan aquí alpha igual a 0.7 alpha igual a 0.7 y si sean más transparentes ¿no? aquí no se ve tanto voy a ponerlo como en 0.4 y ya se ve que son cada vez más translúcidas las dos gráficas ¿si? ¿por qué nos conviene que sean translúcidas? pues porque cuando encimamos gráficas nosotros lo que nos interesa más pues justo es eso que puedan realmente ser translúcidas ¿si? o que puedan realmente ser que se puedan que no se vean feas ¿no? que se puedan ver si están encimadas pues sean barrectas más adelante vamos a ver unos ejemplos muy importantes donde el alpha tiene que ser bajo y bueno entonces estas dos funciones de scatter y plot son básicamente todo lo que ustedes necesitan para hacer una gráfica bonita o para hacer una gráfica de una función en Python ¿si? entonces por ejemplo ¿qué otra función pueden hacer? pues imagínense que quieren hacer una función más complicada ¿no? que quieren hacer ahora la función ustedes ahora tienen un problema ¿no? el problema graficar una función difícil entonces supongan que yo les pido en una tarea que grafiquen por ejemplo la exponencial de aquí del seno de x al cuadrado en el intervalo por ejemplo 3,5 entonces pues si ustedes quieren graficar la función pues es muy fácil ¿no? podemos utilizar plot nuevamente pues que hacen definen sus x como una partición del intervalo 3,5 con 100 puntos ¿no? definen sus y como quienes pues las efes de x ¿no? ¿quienes son las efes de x? pues son la exponencial ¿y quién? del seno de x al cuadrado ¿no? acuérdense que en Python la exponencial es con doble asterisco para las x en x ¿no? definen su figura grafican las x y las z y luego hacen justamente plt.show ¿no? y ya aquí tienen la función graficada como ven en automático les pone la escala y les pone muchas otras cosas ¿no? ¿cómo pueden añadir por ejemplo esta gráfica para presentarle en un reporte ¿no? pues bueno si a ustedes les gustaría enseñar una gráfica como esta en un reporte pues tendría que hacer en principio varias cosas ¿sí? la primera es pues ponerle título que ustedes digan que son los ejes ponerle a lo mejor una rejilla ¿no? para eliminar unos unas líneas aquí para que expliquen de dónde vienen todos estos puntos ¿cómo se hace eso? pues es muy sencillo existen otros argumentos dentro de matplotlib para meterle todo eso a este objeto de figura ¿no? por ejemplo existe el plt.title ¿no? title toma como argumento en string ¿sí? y como y lo que pongan en string va a aparecer aquí arriba como título pues por ejemplo vamos a ponerle como título gráfica difícil ya ¿no? ahora esto está mal escrito ¿no? debería tener acento aquí y debe tener acento en este ¿no? si ustedes intentan correrla así con los acentos va a salir bien ¿sí? ¿por qué? porque en python por default los strings ya pueden tener cosas con acento ¿sí? todos los strings ya están hechos en unicode ¿sí? en esta codificación de las caracteres que ya incluye acento ¿sí? acuérdense que estaba el ascii y el unicode y el ascii no incluye acento aquí sí el unicode ya está incluye los acento y todos los strings son así entonces ya pueden poner aquí gráfica difícil ¿no? y le pueden cambiar el tamaño de la fuente ¿sí? por ejemplo pueden hacer que su font size sea 20 ¿no? se les hace que esto es muy pequeño y ya conforme hacen esto pues aumentan mucho más el tamaño de esto y es más legible ¿no? pueden añadirle títulos a los ejes con una función que se llama plt.xtitle ¿no? eje x eje y perdón perdón aquí no es xtitle sino es xleq ¿sí? como ven yo aquí los pongo y nuevamente aquí me aparece ya escrito en pequeño eje eje y eje x ¿sí? nuevamente lo puedo cambiar el font size 6-6 para que se vea bien y ya queda mucho más claro ¿no? le puedo agregar una rejilla que es con esta cosa de plt.grid plt.grid en automático me pone una rejilla en los puntos de los que están aquí señalizados en los ejes ¿sí? en estos 2.5 2.0 etc en automático me pone esta rejilla esto que se llama plt.grid ¿no? grid en inglés y ya y aquí tienen la gráfica totalmente bonita que ustedes pueden presentar en su reporte ¿no? ahora viene otro problema esta gráfica está aquí en el navegador digamos ¿no? ¿cómo la guardan? bueno pues hay dos opciones ¿no? la opción chafa y la opción chif ¿no? la opción chafa pues es como ustedes bajan imágenes de internet ¿no? dan aquí clic derecho y la guardan como ven aquí no les da opción de guardarla entonces es muy complicado no se puede hacer la opción chafa ¿sí? aquí por como es jupiter no les deja guardar las cosas que van generando aquí entonces ¿qué van a hacer ustedes para guardar su figura? pues existe otra cosa que aquí se llama plt.savefig entonces savefig es una función que les dice todo lo que está dentro de esta figura que se llama fig grafican ¿sí? entonces ustedes dan aquí plt.savefig ejemplo punto png y dan enter se corre todo esto y si nos vamos aquí a ver lo que hay dentro de nuestro de nuestros archivos aparece esto que se llama ejemplo punto png ¿sí? este nuevo archivo que se llama png en la carpeta donde lo corrimos y le doy doble click y lo abren aquí y oh sorpresa es un png que png es un formato para gráficos de la gráfica que nos enseñaron ¿sí? la gráfica que acaban de hacer y así la guardan y si me voy por ejemplo aquí al navegador de windows y me voy a documentos clases algoritmo computacional y aquí me aparece ejemplo como png y lo abro pues aquí lo puedo ver también puedo ver la gráfica ¿sí? ahora aquí viene un consejo personal ¿sí? grabar cuando hagan gráficas o cuando hacen gráficas en computadora es muy importante que tenga una resolución bonita ¿sí? que las gráficas sean bonitas y se puedan utilizar bien esta gráfica esta que está acá la de ejemplo yo le puedo dar mucho zoom ¿sí? si le voy dando zoom conforme van viendo o conforme van viendo se están haciendo feas los ejes ¿sí? todo lo que está escrito se va viendo cada vez más fe muy fe muy fe ¿sí? ¿por qué? porque el png es un formato de gráficos fijo ¿sí? el png es un formato de gráficos donde esto que está aquí está representado así como de no pues a ver es una figura de 40 por 50 píxeles y este pues justamente aquí hay este de .400 por 600 píxeles y en este píxel hay blanco y en este hay negro y en este azul y ya y solo se especifican los píxeles entonces cuando ustedes se quieren ir más adentro alcanzan a ver los píxeles alcanzan a ver estas cosas rectangulares feas ¿sí? ¿cómo le dan la vuelta a eso? ¿cómo hacen una gráfica que no esté pixeleada? bueno la manera fácil o una manera de hacerlo es aumentar aquí en savepig hay un parámetro que se llama dpi ¿sí? que lo que quiere decir es que esta es la densidad por píxeles ¿sí? entonces si ustedes le dan la densidad de píxeles alta como de 300 y lo corren pues ya se corrió la gráfica y se volvió a guardar aquí ¿sí? entonces a la hora que le intento abrir ya me aparece una gráfica que se pixelea mucho menos ¿sí? como ven le hago zoom y ya no parece que se pixelea tanto sin embargo si ustedes lo hacen todavía más y más todavía se alcanza a pixelearse y además hay un problema o sea esto hace que se pixele menos pero todavía se pixelea ¿no? y luego hay un problema que es vean el tamaño de este archivo pesa casi un megabyte ¿sí? perdón casi un megabyte pesa 101 kilobytes eso es mucho para una gráfica conforme ustedes vayan haciendo gráficas más difíciles guardarlas con un DPI alto va a hacer que la gráfica ocupe mucho espacio ¿sí? entonces yo en lugar de que utilicen este formato de PNG ahora el PNG es bonito porque pues lo pueden abrir como imagen en todos lados y lo pueden enviar este por whatsapp por correo bla 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 ¿no? lo pueden meter fácilmente de sus reportes pero hay otro formato de imagen ¿sí? y ese formato de imagen es un formato que ustedes conoces más bien por los libros que es el PDF ¿sí? si yo corro ahora sí FIG pero en el nombre le pongo en lugar de ejemplo.png ejemplo.pdf me va a guardar la gráfica que yo acabo de sacar como un PDF ¿sí? si yo le doy doble clic aquí para abrirla me la abre ¿sí? en un lector de PDFs ahora ¿por qué yo guardaría una gráfica como PDF y no como PNG que es un formato más familiar? porque quiero que miren esto el PDF no se pixelea ¿sí? yo puedo hacer el zoom que yo quiera que yo quiera sobre cualquier parte de mi gráfica y se ve perfecto ¿sí? tiene todos los bordes definidos no se está pixeleando eso es porque el PDF es un formato de gráficos vectorizado ¿sí? ¿qué quiere decir vectorizado? que esta cosa está representada en la computadora no como unos pixeles nada más ¿sí? aunque en la pantalla me lo muestre como pixeles como esto está guardado en la computadora es como con unas fórmulas matemáticas súper intensas que le dicen que describen la figura sin necesidad de usar pixeles ¿sí? ¿y de qué me sirve que describan la figura de usar pixeles? pues que yo le puedo dar la resolución que quiera que yo le puedo hacer un zoom infinito y se va a seguir viendo bien ¿sí? porque en lugar de ver pixeles lo que la compu le está diciendo es esta cosa es así y representa la sí y por eso se ven mucho más bonitas en pdf y en png ¿sí? por favor por favor en sus reportes y en todas las cosas que puedan hacer intenten hacer sus gráficas o metan sus gráficas como objetos en pdf ¿sí? yo cometí el gravísimo error de que en mi tesis de la literatura puse las gráficas como png y no como pdf ¿sí? no se ven mal ni nada ¿no? pero o sea no se ven tan mal porque les puso una alta resolución pero el problema es que la archiva de mi tesis es larga y cosas así pero por ejemplo si van a hacer una tarea interesante como se les voy a enseñar la última tarea que hice para una clase de estadística pues es una tarea bastante larga que trae muchas cosas y bla 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 entonces pues cuando hago tareas así pues hay muchas gráficas eventualmente y justamente yo después tengo que probar muchas gráficas ¿no? ahorita nos está mostrando pero no tarda mucho en mostrarse aquí una gráfica que yo hice ahí está ¿no? entonces por ejemplo en estas gráficas que son muy largas y que son muy grandes pues lo que más conviene justo es si esta gráfica no estuviera en PNG bueno si esta gráfica estuviera en PNG ahorita que la intento ampliar no se vería bonita ¿sí? pero la guardé en PDF para mi tarea entonces la puedo hacer zoom y le puedo hacer el zoom que yo necesite y cuando se la envío por correo a mi maestra ella puede hacer el zoom que ella quiera para ver la figura hasta el fondo ¿sí? entonces es muy útil realmente poner gráficos en PDF disculpen que esto no se puede ver es porque este lector de PDF que yo utilizo es bastante chapa pero si utilizan otro van a ver que si pueden hacer zoom infinito sobre las figuras y eso es muy útil sí es muy muy útil para eso para sus tareas bueno entonces bueno así es como se hacen las gráficas en Python básicamente definen una figura que se va con esto fig hacen plt.plot plt.scatter le ponen título nombres a los ejes le ponen la rejilla le ponen save fig por ejemplo otra cosa que le pueden poner y que no se los mostré ahorita es legend sí o leyenda ¿qué es esto de leyenda? pues miren cada que ustedes hacen una gráfica le pueden poner una etiqueta con esto que se llama label entonces aquí en label le ponen fdx y yo pongo legend con esto de fdx le estoy especificando aquí o aparece esta cosita que dice que la curva azul corresponde a la función fdx ¿sí? vamos a graficar aquí otra función por ejemplo vamos a graficar aquí la identidad las x's y ahora aquí directamente voy a definir el árbol de x por ¿no? y le voy a poner aquí el label identidad ¿sí? y le vamos a poner otro color un color que sea naranja pues aquí está la recta de la identidad el 3,5 el 3,5 y aquí tengo función fdx y con esta cosa de legend yo estoy pidiendo que me muestre este recuadro que me separa a la a la azulita de la a la naranja y que me dice pues esta fdx es la identidad y la naranjita es esta cosa de aquí ¿sí? y ya y estos son todos los parámetros que pueden tener una gráfica yo sé que ahorita les parece como demasiado pero esto solo es un esquema que tienen que ir repitiendo ¿sí? con plotas en estas cosas ¿no? este también podrían poner aquí unos scatters de estas funciones o lo que sea con title pone el título con x label ponen los ejes con y label ponen el eje y y bueno así van construyendo todo ¿sí? entonces bueno ¿qué es lo que corresponde después de hacer el programa en python? pues hacer el ejemplo en julia ¿sí? entonces a ver vamos a irnos ahorita a julia nada más voy a cambiarle el nombre a este notebook a el name notebook le voy a poner gráficas 2d entonces vamos a crear aquí un nuevo aquí con el más creamos un nuevo notebook que sea de julia y vamos a hacer las gráficas acá ¿sí? entonces aquí en julia van a ver que es un poquito más complicado todo lo que vamos a hacer pero pues se puede hacer igual ¿no? entonces nuevamente voy a crear aquí voy a primero a hacer lo mismo que hacía en mi notebook de python ¿no? entonces en mi notebook de python lo primero que hacía antes de empezar a hacer las gráficas era importar mis librerías ¿no? entonces ¿quiénes son mis librerías? pues en este caso mis librerías es la librería podplots entonces en python para en julia para importar librerías lo que se utiliza es la palabra using ¿sí? pueden utilizar también la palabra import pero la palabra import está enfocada para hacer cosas muy intensas de programación ya muy avanzada entonces ahorita utilizan la palabra using nada más entonces using plots y si ya lo tienen instalado como les decía en el último video y le dan shift enter se empieza a correr ¿sí? ¿sí? por errores de diseño de la librería de plots y por errores de cosas de julia es muy largo o tarda mucho tiempo en ponerse en importarse la librería ¿sí? entonces aquí parece que esta celda está tomando mucho tiempo en correr y lo único que está pasando es que está tomando mucho tiempo en importarse la librería ¿sí? entonces sean por favor muy pacientes no hay ahorita manera de hacerlo de otra forma hay que esperar y habrá que esperar el tiempo que se haga ¿sí? entonces mientras podemos ir ahorita definiendo las fechas que vamos a graficar bueno ya acabó entonces hacemos vamos hacer nuestras x ¿no? entonces nuevamente hacemos una x que sea range que empiece en el 0 que el stop sea el 1 y que la longitud sea no ¿no? pues mis y que sean las x for x y corro eso y ya con eso me aparece ya con eso debería tener mis cosas ahí que están ¿no? ahí están lo último que me imprime son las y que son pues el 0 un noveno bla entonces ahora yo quiero hacer justamente pues las mismas gráficas ¿sí? entonces aquí ¿cómo ¿cómo le hago para hacer gráficas? pues aquí la figura entonces para inicializar una figura aquí en Python en Julia es muy distinto ¿sí? entonces tienen que hacer phi igual a plot y ya plot paréntesis y ya ¿sí? es lo único que hacen y con eso inicializan la figura nuevamente procediendo como lo hacemos aquí no tienen que utilizar ningún seudónimo para utilizar la librería ¿sí? pueden hacer directamente las funciones o si quieren utilizar un seudónimo así como en Python utilizamos el np y el plt pueden utilizar plots completo ¿no? pueden hacer phi.plots punto plot entonces en scatter para graficar pues simplemente dentro de plots utilizan la función scatter pueden que pongan los x's y pongan las y's y equivalente al show ponen que les ponga display aquí aquí nuevamente igual por los problemas que les mencionaba de cómo está diseñado esto y de los mil million problemas que hay o que existen de inestabilidad en Julia esto se va a tardar un buen rato en correr solo se va a tardar un rato en correr la primera gráfica ¿sí? ya las demás gráficas son mucho más rápidas pero la primera se va a tardar un rato entonces pues ¿por qué? por ejemplo aquí en Python todo era se está rápido pues justamente porque pues es de esas cosas que tienen que ver con el tiempo que ya lleva existiendo Python y la estabilidad que tiene y la importancia que tiene de que pues cientos de miles de personas seguramente utilizan esta librería para hacer gráficas pues está muy optimizada así como cientos de miles de personas las utilizan pues hay miles de personas que se dedican a que esto funcione bien ¿sí? en Julia todavía no hay tanta gente entonces pues está como que muy complicado que esto pase ¿sí? aquí hubo un error lo que nos mostró es una gráfica vacía porque se me olvidó que aquí lo que tenemos que hacer para hacer las gráficas es poner este signo de admiración ¿sí? este signo de admiración al final de Scatter lo que va a hacer es que a esta cosa que está aquí en fig le pegue ¿sí? le pegue los objetos que yo estoy generando entonces lo voy a volver a correr se va a volver a tardar pero ya tarda mucho menos y ya aquí está la gráfica ¿sí? entonces como ven aquí en automático me pone la leyenda lo que yo tenía aquí que ponerle con este comando de plt.legend aquí me lo pone de manera de manera default ¿sí? nuevamente pues si igualito que en Python existe también la función plotc y también tiene su signo de admiración y también te lo pongo en los exilos de puedo hacer aquí en lugar de hacer los puntos pues hago los segmentos de recto que unen esto ¿no? vamos a hacer el ejemplo si quieren de la función seno ¿no? perdón aquí no es np aquí es range 0, stop es igual a 2 por pi length es igual a 10 aquí las y's que sean pues obviamente el seno vamos a variarlo un poquito que es el coseno de x para las x hago mi figura voy a poner en scatter estas cosas que están aquí vamos a pedirle que igual sean de un color azul ¿sí? y que me lo enseñe con esta palabra de display y aquí está ¿sí? el coseno vamos a pedirle que en la misma figura pues como nos lo enseñaba en lugar de hacer esto nos enseñara nos haga también la además de hacer las bolitas nada más que también nos haga los segmentos de recta y de color negro y aquí está ¿sí? igualitos igualitos que ya y nuevamente me pone la leyenda automáticamente ¿cómo le hago para que la leyenda pues sea distinta? pues justamente aquí también le pongo label igual a puntos label es igual a curva y ya y aquí en automático cambia ¿cómo le hacemos para y ya así de sencillo hacemos figuras dentro de Yuli ¿sí? vámonos a retomar el ejemplo complicado de hace rato ¿no? queríamos graficar una función exponencial que era la exponencial de el seno de x al cuadrado en el intervalo en el intervalo 3,5 ¿no? entonces nuevamente hacemos nuestras x que sean un rango que van desde 3 hasta el 5 y que tienen vamos a darle 50 puntos que mis y sean justamente el exponencial de el seno de x al cuadrado que aquí se hace con el haciendo circunflejo por x ¿no? que mi figura sea una gráfica que yo iniciar y eso vacía que a esa gráfica le pongo plot con admiración mis x así mis y y pues nuevamente que aquí le vamos a poner que el label sea fdx y bueno aquí me mandó un error porque me dice que me equivoqué en esta cosa del len porque lo escribí mal ¿no? puse len g ht y es len gth ¿no? los errores son súper comunes no se preocupen la pongo y aquí está ¿sí? nuevamente ¿cómo conozco los otros parámetros que puedo modificar? pues aquí se van buscan aquí julia 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 plots plot ¿sí? les aparece tutorial julia plots les aparece de la función plot y aquí es un poquito más complicado de encontrar los parámetros que poner y todas estas cosas pero aquí les aparece plot attributes ¿no? les pone todos los atributos o todas las cosas que uno le puede seleccionar en la gráfica están documentadas en la página de atributos ¿sí? aquí dice these are documented at the attributes page entonces vamos a abrirla en la pestaña nueva para ahorita verla pero aquí en estos ejemplos que ya pueden utilizar ya viene desde aquí dije con lw que es una abreviación de line width ya les permite ponerles ya les permite poner todo eso ¿sí? y aquí vienen igual todos los atributos que ustedes le pueden poner pero en principio vamos a hacer esto nada ¿sí? entonces vamos a ponerle aquí lw igual a y ya no es una gráfica mucho más gruesa vamos a pedirle que igual que nos haga ahora en el scatter la identidad ¿sí? xs coma x por x por x x ¿no? label igual a identidad en common me dibuja la recta de la identidad que aquí se ve muy inclinada por la escala arriba de mi función las podemos distinguir y todo entonces pues bueno nuevamente aquí lo remito que vean aquí la documentación para que vean todas las cosas que le pueden poner ¿sí? yo nada más justamente voy a limitarme a bueno y pues nuevamente las cosas que vamos a añadirle pues son la este el título ¿no? entonces plots.title nuevamente con el signo de migración al final gráfica difícil también con los acentos nuevamente aquí como son lenguajes modernos ya procesamos todos los strings como unicode y por eso pueden aparecer aquí bien plots.x label aquí podemos poner x nuevamente podemos hacer lo mismo para y podemos cambiar el tamaño de fuente y ya vamos vamos editando así nuestra gráfica ¿no? entonces como ven aquí por default les pone las líneas de la rejilla aquí atrás entonces no hace falta que le pongan una una función para especificarlas ¿eh? entonces por el momento no les voy a decir tampoco cómo quitarlas porque pues ahorita todas las gráficas que van a hacer es importante que lo tengan ya más adelante lo veremos pero en principio solo así pues son los únicos argumentos que hay que poner ¿no? por ejemplo si ahí está la leyenda ahí perdón entonces como ven si le intento poner un argumento que no esté definiendo la banda aquí como error para quitar la leyenda igual después les enseño cómo hacerlo ahorita no se preocupen pero así es como se hacen las gráficas más o menos editables ¿no? y nuevamente si ustedes quieren guardarlo si ustedes quieren guardar su gráfica pues nuevamente utilizan una función que se llama savefig una función plus punto savefig ahora sí sin ninguna admiración y aquí pone el título que quiere ¿no? ejemplo julia punto pn corre en esto y si nos fijamos por acá ahora ya todavía no aparece pero no debería de tardar o más bien en el navegador de aquí ya debe de haber aparecido ejemplo julia ¿no? entonces yo me voy aquí al navegador y aquí está su gráfica difícil ¿no? nuevamente ¿de qué va a pecar su gráfica difícil? pues se va a pixeler horriblemente conforme le haga el zoom entonces ¿qué hacemos? pues nuevamente aquí en lugar de ponerle punto png le ponemos png vuelven a correr sale bien si se van aquí ya les aparece el ejemplo julia en pdf vean como una gráfica en pdf tanto en o sea en el ejemplo de python se rebajó de 100 kilobytes a 14 kilobytes y aquí se rebajó de 30 kilobytes a 18 kilobytes si abro el ejemplo en pdf aquí está mi gráfica en pdf muy bonita y como ven sumeable hasta el final del mundo ¿no? entonces pues bueno la siguiente clase voy a retomar todo esto de las gráficas para seguir haciendo pues figuras y hacer cosas más interesantes digamos vamos con las gráficas tanto en julia como en python vamos a hacer gráficas más complicadas utilizando ciclos y vamos a hacer cosas interesantes ¿sí? entonces bueno espero que les haya gustado y en la siguiente clase vamos a seguir hablando de gráficas en dos dimensiones y a lo mejor y nos alcanza un poco para darle introducción a gráficas en tres dimensiones ¿sí? las gráficas en tres dimensiones solo las vamos a ver en julia por razones que es más simple hacerlas ahí que en python ¿sí? entonces yo creo que nos falta esta clase de gráficas otra para ver ejemplos más complicados de gráficas tanto aquí como en este pues tanto en julia como en python después voy a enseñarles solo a hacer gráficas en 3d y animaciones en julia animaciones simples y ya y por último pues ya lo que proseguiría sería una clase sobre complejidad que va a ser bastante padre y bueno eso es todo por esta clase espero que lo hayan pasado bien y nos estamos viendo